Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo. Como podéis ver, estoy con la misma ropa que el día anterior porque es el mismo día. La verdad que ahora me encuentro un poquito mejor, he comido un poquito de fruta, he desayunado y hoy me ha dado energía también, he descansado. Bueno, sin más que decir, vamos allá. Dentro vídeo. Pues nada, hoy voy a hacer una receta de magro con verdurita y os la voy a enseñar. Primero he enseñado los productos que voy a utilizar y luego os digo los pasos y lo pongo a cámara rápida. Os voy a enseñarles lo que tengo congelado, lo que le voy a echar. Champiñones, pimiento rojo y verde, que ya lo poquito que me queda lo voy a gastar. Ajo, troceado, cebolla y luego le voy a poner dos alcachofas, que menos mal que ya vuelven a estar porque estaban como desaparecidos, no las he encontrado por ningún lado, solo en botes. De verduras, también le voy a poner un tomatito, una zanahoria, tengo congelado pero quiero aprovechar lo que me vino. La bandeja esta de preparado y de cocido, para que no se ponga mal, obviamente. Dos patatas, no sé si le pondré alguna más. Y yo suelo utilizar judía ya de esta cruda, plana y tal, pero como tengo por aquí un montón de botas en conserva que tengo que ir gastando, voy a utilizar estas, pero no le voy a poner todo, le voy a poner pues un cuarto o la mitad, como mucho. Luego, vino blanco, que este parece como un vaso de zumo de manzana, pero es vino blanco. Cerdo cruce duroc, dos bandejitas. Voy a hacer una cosa, en vez de usar el blanco, voy a usar el tinto, ya que le da un sabor completamente diferente y para mi gusto está más bueno. Voy a hacer una cosa, en vez de usar el tinto, ya que le da un sabor, ya que le da un sabor. Voy a hacer una cosa, en vez de usar el tinto, ya que le da un sabor, ya que le da un sabor, ya que le da un sabor. believers, ya que le da un sabor, ya que los dosGS, ya que le da un sabor, ya que lamento magnífico. Entonces, voy a hacer una cosa, en vez de usarlo, ya queه я llores, ya que le da un sabor. Metá多め, lo voy a hacer, ya que le da un sabor, ya que le da un sabor, ya que le da un sabor. Gracias por ver el video 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 Nene temeo Nene Bye 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 Bye